Thanos está llegando. El universo está en peligro, así que los héroes se han reunido. ¿Listo? Iron Man, Capitán América, Thor, Hulk, Viuda Negra, Spiderman, Doctor Strange, Wong, Loki, Black Panther, Suri y Okoye. Vamos. Pero hará falta más que eso. Nos apuntamos. Star-Lord, Rocket, Gamora, Mantis, Drax, Nebula. Yo soy Groot. ¡Sí, esa lengua! Falcon, Máquina de Guerra, Bruja Escarlata, Visión y el Soldado de Invierno. Más Vengadores que nunca para salvar el universo. Vengadores, Infinity War, 27 de abril en cines. Vision, Falcon, Winter Soldier, War Machine, Thor, Loki, Black Panther, Okoye, most of Wakanda's warriors, Doctor Strange, Wands, Star-Lord, Drax, Gamora, Nebula, Rocket, Groot, Mantis, Thanos, and... Spider-Man. ¡Woooh! ¡I did it! ¿Qué más tienes que saber más? Marvel Studios' Avengers Infinity War. ¡Vamos! En cuatro días, nada te tendrá al destino. ¡Es mi hora! Avengers Infinity War, clasificada PG-13. En cuatro días... Destiny's here. ¿O debería decir? I am. Be there. ¡Vamos! When Destiny arrives... This is it. I hope they remember you. Avengers Infinity War with PG-13. Fun isn't something one considers when balancing the universe. But this does put a smile on my face. Avengers. That's the best team that the heroes have集ed. But... In time, you will know what it's like... To lose. To feel so desperately that you're right. Yet to fail all the same. I can get all defences. And get this man a shield. Who the hell are you guys? Dread it. Run from it. Destiny still arrives. Avengers Infinity War. Avengers Infinity War. Avengers Infinity War.